La cooperación española es un reflejo de la solidaridad de la sociedad española en favor del desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza. Coordinamos la actuación de emergencia de España en las crisis humanitarias de las poblaciones más vulnerables a causa de la acción del hombre o de catástrofes naturales. Luchamos contra la pobreza, ayudando a las poblaciones más necesitadas, favoreciendo su crecimiento sostenible y evitando la brecha de la desigualdad. Nuestras unidades de cooperación en África, Asia y América Latina nos permiten trabajar codo con codo con los gobiernos y la sociedad de los países de nuestro Plan Director de Cooperación con nuestras unidades de cooperación. Trabajamos por la paz y los derechos humanos para mejorar la salud, el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, el agua y el saneamiento, el crecimiento económico, la cultura y la ciencia, la educación, la igualdad de género, medio ambiente. Luchamos contra el cambio climático y favorecemos la educación para el desarrollo en España, para lograr una ciudadanía comprometida con los valores de la cooperación. Todo junto a nuestros socios. Unión Europea, los organismos de las Naciones Unidas, los sistemas de integración regional, ECOWAS, Unión Africana, SICA, CARICOM, SEGID y los países con los que cooperamos. Contamos con la ayuda de nuestras ONGD, empresas, universidades e instituciones públicas españolas. Coordinamos con la OECD y la Unión Europea para conseguir una cooperación de calidad, buscando que la ayuda de la sociedad española llegue y contribuya a conseguir un mundo mejor. Cooperamos.